¿Sos un amante de los animales? Acompáñame a ver este video porque este producto te va a sorprender. Nuestro alimentador Smart D-Max tiene un diseño elegante y moderno. Cuenta con una capacidad de 4 litros, donde podrás poner los alimentos para tu mascota. Además de contar con una entrada microSD de hasta 128 GB, el material es resistente y admite alimentos de 2 a 10 milímetros. Puedes controlarlo desde la aplicación Smart Life en tu celular para alimentar a tu mascota sin importar dónde te encuentres. Además de contar con una cámara de 3 megapíxeles que te permitirá ver a tu mascota en todo momento. Mantenga a tu mascota feliz y saludable con nuestro alimentador Smart D-Max.